Hey que tal amigos, como estan? Espero que todos estemos muy pero muy bien, bienvenidos a un episodio mas a nuestra serie con el Puebla Antes que nada amigos decir que si se escuchan sonidos o algo asi son cohetes o cohetes no se como se les llame En donde vivan ustedes, aqui se les suele decir cohete, muy coloquialmente probablemente, pero bueno Si se escucha es porque esta entrando aqui la fiesta o la feria o algo asi de mi pueblo, entonces Bueno de mi barrio mas que nada, entonces por eso puede sonar Una vez dicho eso, entonces si vamos a empezar y enfrentamos al Morelia Morelia que tiene jugadores super rapidos, la verdad es que es un equipo que es bastante atractivo para el FIFA Más que nada porque a mi me gusta jugar asi con jugadores rapidillos, quizá no todos en el club los 11 o los 20 y tantos que se pueda tener Pero si me gusta tener jugadores que sean rapidos, empezamos las jugadas del partido con el Chapito Montes Luego el Hobbit Bermúdez, vean el Hobbit Bermúdez se anima de zurda, el Hobbit Bermúdez que hoy puede ser clave Vemos tambien ahi que decían que debutaba Neri Domínguez ya como titular y justamente ahi lo mirabamos No puede quitar el balon, deja para Ruidias el peruano, que bien Campestrini Campestrini es un porterazo en la vida real, a mi me gusta muchisimo y en el juego tambien me gusta bastante Aunque este bajando mucho su media, recuperamos el varon Franco Alizala para Gabriel Esparza Vamos a ver Esparza, el argentino, el argentino se acomoda, busca el centro, es bueno el remate tambien, gol Gol por parte de quien, quien mas amigos, obviamente Dianini Tavares, vaya delantero nos fichamos Acertamos pero de lejos, osea muchisimo, fue una decisión super acertada al traer este jugador Porque se esta convirtiendo en el verdadero killer, el goleador y probablemente la estrella del equipo Vean esta jugadita, Carlos Gutiérrez la baja de pecho y con eso se quita la marca Viene con el centro, otra vez Dianini, el remate, ahora si el portero Ahora si el portero estaba bastante seguro abajo Siguiente jugada, ahora sonidos los que atacan, cortamos el balon, no, todavía queda ahí Ojo que se la lleva Rodríguez, deja para Ruidias, el peruano busca muy bien a Herpen Facundo, Herpen, el remate, ojo, 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 y no, no entró No entraba esta, era increíble que no entrara Yo pensé que si iba a entrar, vean el remate super malo Luego el defensa se queda con el portero, un portero que no había hecho nada mas que tirarse Increíble jugada, pero afortunadamente no entró Buscaban otra vez el goleador, no llegaba, que bien Dejamos para Juraidini, Juraidini que va a filtrar perfecto para Giannini Tavares Vamos a ver a Giannini, Giannini que se frena, espera, busca, pase Que bien le regresa a la pared a Juraidini, Juraidini se puede animar Se animó el remate, que paradón Paradón por parte de Rodríguez que manda para el córner En una muy bonita jugada a la contra Pero el centro del remate, otra vez Rodríguez Se queda con el balón, minuto 90 amigos No iba a haber más oportunidades en este partido Logramos la victoria con un Gabriel Esparza en plan grande Porque esa asistencia que dio en el primer gol fue espectacular Y viajamos amigos a nuestra ciudad, a Puebla Enfrentamos al equipo que nos ganó en la semifinal del torneo pasado Ah, queda esa cierta herida por así decirlo Y queremos vengarlos, pero en final no considero que esta sea una venganza O que sea una revancha contra ellos en el torneo regular Más bien sería en cuartos, semis O por qué no pensar en una hipotética final Vemos el equipo que mandamos, el de siempre Carlos Gutiérrez está ganando poco a poco la titularidad De la lateral izquierda Dejando al Kevin Rojas ahí en la banca Ya el Kevin Rojas se va a retirar como vimos en los primeros episodios Así que creo yo que un cambio generacional no viene nada Pero nada mal Vaya equipazo nos presenta Tigres El equipo de lujo Jürgen Damm deja para Jiménez Vamos a ver a Jiménez, viene con el centro Siempre se acortamos, se le queda a Guignac Vean, Guignac entre cuatro le quito el balón dos veces Y el rebote le queda a él y marca No exactamente a Guignac, pero a uno de sus jugadores Creo que era Jürgen Damm Una jugada que me suele pasar muchísimo Pero muchísimo en este FIFA Vamos a ver la repetición Porque vean, o sea, ahí primero yo lo largué Pero vean, cuatro jugadores Le quito el balón dos veces Y se la vuelve a llevar las mismas dos veces Y me marcaba Único tiro en todo el partido Un partido aburridísimo en el primer tiempo Y viajamos al segundo Porque vean, hasta el minuto 78 Veníamos con el centro buscando a Edgar El remate no llega todavía Vean lo que hace el Nahuel Guzmán Increíble lo que hacía por poco entrar al balón Desafortunadamente para mi causa no entró Ben Tankour en el minuto 87 Deja para Edgar Vamos a ver, jugada prefabricada Bonita ruleta, se quita la barrida muy bien Luego se quita la marca Edgar, Edgar, Edgar Golazo Que tremendo golazo por parte de Edgar Y con quien va Obviamente va con su padre Va a abrazar a su padre Que le está dando oportunidades Edgar tremendo Trayazo sacó Se quitó primero una bonita ruleta Jugada prefabricada totalmente Por parte del papá O sea, de Leo Y Edgar como definió Como definió el partido Vean, ruletita Se quita la barrida Que bien Luego se mete entre dos Y pum Desde ahí se anima Topan el travesaño Campanita Como se suele decir Vaya golazo Por parte del número 95 Que poco a poco Puede ganarse la titularidad Aunque tiene a Arizala Y a Giannini Es bastante difícil En la última Pérez Es el remate No Un Pérez que volvió De su sesión Por cierto No lo mostré Pero ya volvió De su sesión No podía concretar De manera correcta En el centro Edgar buscaba Todavía le quedaba El gol El balón A Chapito Montes Que bien Chapito Montes Se mete ahí En la jugada Ojo el centro El centro Es bueno No llega el remate Y se termina el partido Amigos Uno por uno Partido súper aburrido La verdad Muy poquitas llegadas Como están viendo Dos tiros Dos a puerta Amigos Un tiro Uno a puerta De ellos Y fue todo Lo que hubo En este En este partido Más bien Edgar Jugador del partido Porque entró Y cambió totalmente El rumbo del mismo Se nos va El Hobbit Bermúdez Por tres milloncitos Así que Tenía dos opciones Amigos Joao Rojas O Joffre Guerrón Lo pregunté En Twitter Lo pregunté En Facebook Y en ambos Quedaron empatados Al final Yo me decidí Por Joao Rojas Es más joven Tienen la misma media Entonces Bueno Creo que Si tienen 70 y 70 Porque después me salió un informe Y así terminábamos El periodo de traspaso Se va el Hobbit Por tres millones Nos traemos a Joao Rojas Por un millón y medio Creo yo que no está Nada Pero nada mal Se nos lesiona Carlos Gutiérrez Justamente siete días Por lo que no Tendrá participación En el siguiente partido Que es contra Chiapas O contra Jaguares O contra No sé A quién le compró En la franquicia Pero bueno Aquí está Este partido Vean Un equipo Con jugadores Que quizá no han brillado Tanto últimamente Pero que en su momento Fueron unos cracks O se esperaba Muchos de ellos Como Escobosa Como Villalpando Incluso el mismo Quick Entonces tiene un equipo Bastante bien A mí Dieter Villalpando Me parece un jugadorazo Pero que no ha sabido Sacar todo su potencial En la vida real Sobre todo Pero Esperemos próximamente Lo haga por el bien Del fútbol mexicano Nosotros mandamos Este equipo Mandamos a Schmidt Mandamos a Schmidt Por cierto Ahí por la banda De Por la banda Digo Quiero decir Por la central Luego también Debuta Joao Rojas Ahí lo vemos Con el número 10 Pueden decirme En los comentarios Que dorsales Más o menos Quisieran tener Yo a Joao Le pondría El 7 No sé Siempre el 7 Se me ha hecho Como el que desborda Y todo este show Pero no sé Pueden decirme En los comentarios A ver si no se me olvida Arizala Recibía el balón De Esparza Que había recuperado Luego Joao Rojas Que bien le filtra Joao Rojas Yanini Yanini Tabárez Tabárez Vamos Gol de Yanini Tabárez Amigos El ex santo Son de la puso Por cierto Primera asistencia De Joao Rojas Que ahí bailó Felicita Muy bonita jugada Recuperación Pases rápidos Como siempre Ya saben Por cierto Para este episodio Moví lo de esto De las tácticas Personalizadas Y todo este show La verdad es que Sentí al equipo Mucho más cómodo Y si gustan Próximamente Si me sigue yendo bien Próximamente Se las puedo enseñar Para que vean Más o menos Cómo estoy jugando Vean esta jugada El remate Y tremendo atajadón Por parte de Campestrini Cómo saca la mano Espectacular Luego de esta jugada O sea Totalmente lo contrario Porque vean a Valencia Valencia pierde el balón La recupera Arisala Franco Arisala Arisala El remate Y el paradón Otra vez ahora de ellos Pero todavía Y no No podía entrar el balón Esta era una jugada Súper clave O sea Podíamos haber ya definido No definido Pero tranquilizar totalmente El partido Vean a Yanini Tabárez Cómo recupera Más bien Cómo distribuye Y luego Arisala Se frena Arisala El remate Donde la puso Vaya golazos Estamos metiendo En este episodio Vaya golazos Por cierto Estoy saludando Voy a saludar más bien En el próximo episodio Con el Real Zaragoza Vayan a ver el video Si gustan que le saluden En el próximo episodio De esa serie En el anterior video Digo cómo ganarse El saludo Por así decirlo Es algo súper fácil Y es en el mismo YouTube Ahora sí Seguimos con el partido Venía William Paredes Vamos a ver Qué bien le llega Fernandito Navarro A la marca Dieter Villalpando Se animan A bastante desviado El esférico El tiro de Dieter Que Como les digo Muy irregular Fernandito Navarro Recupera Vamos a ver Alex León Deja para Juraidini Juraidini que ya está Teniendo más participación Yanini Tabárez Franco Alizala Le da para Joao Joao Estrénate en tu debut Joao Joao No Qué pésima definición De Joao O sea Totalmente realista Porque Joao Suele ser un jugador Pero no suele meter Las que tiene En la vida real Vean esta jugada Nos dejan el balón Pasé a Taconcito Luego Neri Domínguez Que es un jugador Me encanta Luego Juraidini Juraidini que se frena Dejamos para Neri Neri para Arizala Arizala de primera El remate Y el paradón Como se lanza Para abajo Espectacular su portero En la última del partido Por poco más bien Sí perdemos el balón Pero volvemos a recuperar O sea Lo perdíamos Pero recuperamos Les digo Desde esta táctica Personalizada Me siento más Como defendiendo Y atacando Aunque bueno Lo siempre es goles Como me lo suelen meter Giannini Tavares A la contra Viene en el recorte Giannini Giannini se mete Giannini el remate Otra vez el portero Pero así va a terminar El encuentro amigos Muchísimos tíos Por parte de nosotros Como saben La posición No nos importa tanto Porque solemos llegar bastante Giannini Jugador del partido amigos Y Pues Muy buen episodio Creo yo Se sacamos Siete puntos De nueve posibles Ya estamos instalados Ahí en el quinto Vieron al principio Del video Como íbamos Súper abajo El América Y el Chivas En los últimos lugares Algo súper raro En el pasado torneo Estuvieron ahí Peleando los puestos De arriba Y veanlos ahora O sea Algo me parece Súper Pero súper Increíble Y pues nada amigos Como les decía Si quieren ser saludados En uno de mis videos Va a ser en el próximo episodio De la serie Con el Real Zaragoza Vayan a checar el anterior Para que vean cómo Y pues nada Esto ha sido todo Con el video de hoy Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden dejarme su like Comentario Y compartirlo con sus amigos Que les guste este tipo de videos En descripción están mis redes sociales Sobre todo Facebook Que estoy últimamente Ahí preguntando cosillas También Twitter Más que nada También en todas Vale Así que bueno